Maya y Mary ¡Wow! ¡Hola, mi señorita querida! ¡Mi amiga buena! ¡Puedes pedir nuevos deseos y voy a cumplirlos! ¡Oh, quiero estar en la playa! ¡Como quieras! ¡Wow! ¡Estoy en la playa! ¡Wow! ¡La arena es negra! ¡Necesito una cubeta y una pala! ¡Aquí están! ¡Ahora es perfecto! ¡No! ¡Hace mucho calor! ¡No quiero estar aquí! ¡Quiero estar en el Polo Norte! ¡Como quieras, mi señorita! ¡Es una bola de nieve aquí! ¡El Oso Polar! ¡No quiero estar aquí! ¡Quiero regresar a casa! ¡Como quieras, mi señorita! ¡Hm... ¿Qué quiero? ¡Quiero ser una sirena! ¡Como quieras, mi señorita! ¡Oh, quiero beber! ¡Oh, quiero beber! ¡Tengo sed! ¡Oh, quiero beber! ¡Tengo sed! ¡Haz проблем! ¡De acuerdo! ¡Mmm... ¡Waaau! ¡Más alto, más alto! ¡Es tan bonito! ¡Vamos a volar más alto! ¡Es tan bonito! ¡Pero demasiado alto! ¡No quiero ser un hada! ¡Vamos a cambiar eso! ¡De acuerdo! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Engénio! ¡Quiero muchos dulces! ¡De acuerdo! ¡Mmm! ¡Tan delicioso! ¡Es demasiado! ¡Engénio! ¡No quiero muchos dulces! ¡Me duele mi barriga! ¡Páralo! ¡De acuerdo! ¡Pfff! ¿Qué más pediría? ¿Pueden hacer muchos juguetes? Yo tengo los juguetes. ¡Oh! ¿Pueden hacer una muñeca nueva? ¿O un coche? ¡No! ¡No eso está bien! ¡Engénio! ¿Por qué estás tan triste? ¡Quiero ser libre! ¡Estoy harto de cumplir los deseos de los demás! ¡Lo sé! ¡Quiero que seas libre! ¡De verdad! ¡De acuerdo! ¡Soy un chico! ¡Soy un chico río ahora! ¡Vamos a hacer amigos! ¿Quieres jugar? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!